¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es miércoles 10 de junio de 2020 y estos son los titulares que nos deja la jornada. Noticias Ourense. La provincia ya no tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Los hospitales de Obarco, Berín y Ourense quedaron libres de enfermos por esta patología. Además, ya no hay pacientes en las unidades de cuidados intensivos de Galicia. El número de casos activos de coronavirus en Galicia ha bajado en 27 desde ayer y se sitúa en 476, mientras que los pacientes curados se han incrementado en 63 hasta los 10.338. A día de hoy ya no hay pacientes positivos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales gallegos. Así constan los datos difundidos por la Consellería de Sanidad en los que se refleja que 10 pacientes se encuentran en otras unidades de hospitalización, 5 menos que ayer y 466 en seguimiento domiciliario, 21 menos. Del total de 476 casos activos, 189 corresponden al área de Vigo, 101 a la de Acoruña, 97 a la de Santiago, 34 a la de Ourense, 31 a la de Lugo, 11 a la de Pontevedra y 13 a la de Ferrol. Hasta la fecha se han contabilizado 10.338 personas curadas y 618 fallecimientos, cifra que se mantiene sin cambios desde el miércoles de la semana pasada. Del total de personas fallecidas con COVID en la comunidad gallega, 274 estaban vinculadas con residencias. El número de PCRs realizadas asciende a 153.606. El Hospital Universitario de Ourense busca empresas que quieran desarrollar sus ideas en su planta de innovación. La llamada Living Lab se presenta como un laboratorio único para todos aquellos emprendedores que quieran testar sus ideas. Bueno, esta convocatoria lo que pretende es formalizar el procedimiento para que diferentes empresas puedan optar a participar en el Living Lab. El Living Lab es un proyecto de creación conjunta entre empresas, asistencia sanitaria, academia y sociedad para poder llegar a poner en marcha proyectos, equipamiento, productos que pueden ser de aplicación en asistencia sanitaria, tanto en el proceso diagnóstico terapéutico como en el de mejora de calidad de vida de paciente, apoyando un domicilio o mejorar aspectos relacionados con la cronicidad. Bueno, todos los proyectos relacionados con Living Lab y con innovación comenzaron en octubre del año pasado, cuando se abrió esta unidad de hospitalización en la que estamos ahora, en donde diferentes proyectos de investigación daban cabida a ingresos de pacientes en condiciones particulares para poder precisamente testar y evaluar terapias que puedan favorecer el proceso de curación y de recuperación. Pero no solo esta unidad de hospitalización forma parte del proyecto Living Lab, también está la cubierta, la huerta terapéutica y la última parte que nos quedaba sin desarrollar y que se abre ahora con esta convocatoria es precisamente dar entrada a empresas que pueden ser del sector salud, proveedores habituales nuestros o no, pero también del sector alimentario, de tecnologías, de información, de teleasistencia. El abanico es muy abierto, muy amplio y con esta convocatoria estas empresas pueden venir a trabajar con nosotros y nosotros con ellos en la creación de productos que realmente aporten valor a los pacientes. La palabra nueva tecnología abarca muchas cosas diferentes. Una de las cosas que, por ejemplo, hemos visto que aporta valor y que mejora las condiciones de trabajo, aunque ya lo teníamos muy claro antes, la oportunidad la hemos visto también con la pandemia de COVID. Cuestiones innovadoras que ya el Sergas tenía en marcha, como es el proyecto TELEA, nos han servido para el seguimiento domiciliario de pacientes que no requerían ingreso, pero que al mismo tiempo estaban controlados, vigilados y teníamos contacto permanente con ellos desde el entorno hospitalario, desde la atención primaria a sus domicilios. Este tipo de prácticas que mejoran la comunicación profesional-paciente a través de TIC tiene un amplio campo de desarrollo. Hay otras también que pueden llegar incluso a la inteligencia artificial, a la robótica, que algunas ya están implementadas y otras que ni siquiera conocemos y que a lo mejor ni nos imaginamos, pero realmente pueden tener aplicación en nuestro entorno. Yo creo que es una oportunidad además importante para el área sanitaria de Orense, porque son cosas novedosas y así seremos los primeros en probarlas y nuestros pacientes serán los primeros beneficiarios de ellos. Se eligió Orense un poco por sus características poblacionales, por la edad de la población, somos el espejo de lo que será Europa dentro de 20-30 años y por lo tanto nosotros seremos los primeros en implementar y utilizar estas cosas que pueden mejorar tanto nuestra capacidad diagnóstico-terapéutica como la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. Gracias. Víctor Vidal Lacosta es doctor en medicina e investigador en ciencias biomédicas. Este experto abordó ayer en el Foro La Región Virtual la enfermedad del siglo XXI, el estrés, un concepto que la pandemia del coronavirus ha puesto todavía más sobre la mesa. El doctor Víctor Vidal Lacosta aboga por el retiro rural como válvula para atajar el incremento del estrés por el COVID-19. El ponente desgranó las características de la enfermedad que ya llega a las consultas médicas con mayor incidencia en una nueva edición del Foro La Región. Es como un címico, como una cuerda en tensión casi a punto de romperse. La historia del estrés no es nada nuevo. Ya padecía esta situación desde los inicios de los primeros humanos. Y en Tutankamón, en la época de Egipto, en el rey faraón, ya se descubrió en Papirus esas sensaciones que tenían con esos trabajos intensos. Y ya describían situaciones parecidas a las que podemos sufrir en estos momentos de tensión, de incertidumbre. El invitado afirmó que el estrés existe desde siempre, pero nuestros abuelos tenían mayor resistencia. Tenían herramientas psicológicas y no tecnológicas, diferentes a las actuales. El experto hizo también una radiografía de la sociedad en la que vivimos. La pandemia también ha evidenciado el boom de la vida en el rural, por la que muchos optan tras salir de un duro confinamiento provocado por el estado de alarma. Es decir, que cada vez la gente tiene menos tiempo, vivimos una sociedad cansada y que el nivel de exigencia, cada vez los retos nos los ponemos más altos. No tenemos quizá un nivel adecuado de adaptación. Nos ponemos siempre que queremos ser los mejores, vender cada vez más, deshumanizamos más el término de humanización. Y hay algo muy importante, hemos perdido la reilusión, nos tenemos que reilusionar. Si no tenemos una ilusión por algo, enseguida viene la depresión detrás. Manuel Baltar le pide al PSOE de Urense que deje de poner trabas a las ayudas a autónomos y pymes que ha puesto en marcha la institución provincial. El presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, defendió hoy a los autónomos urensanos frente a lo que considera una guerra contra el empleo de la provincia, protagonizada por el portavoz socialista Rafael Villarino. Explicó que el PSOE no apoyó ni propuso ayudas. No cuestionó tampoco la legalidad de estas, pero ahora ataca poniendo en duda el informe del secretario general que sí avala el proceso. O PSOE de Urense está contra os autónomos. O PSOE de Urense está contra os autónomos. Cando comenzou a pandemia, presentaron un escrito solicitando que a Deputación adoptara determinadas medidas en varios campos. En todas esas follas que componen ese escrito, en ninguna delas aparece a palabra autónomo ou pequena e mediana empresa. No pleno, no que se aprobou a modificación de créditos, que contiña esas axudas directas a milleiros de autónomos desta provincia, que xa se están cobrando, e aproveito para felicitar e reconhecer o traballo de todos os funcionarios e funcionarias, os empregados públicos provinciais, que están a desenvolver os expedientes, e que fan posible esa insección de liquidez a autónomos e PEMES da provincia, digo que se abstiveron no pleno, non votaron a favor das axudas autónomos, e en ningún momento, e isto é importante, cuestionaron a legalidade desas axudas. Además, a subdelegación do Goberno ha solicitado o expediente de ayudas autónomos promovidas por a Diputación para revisar a súa legalidade, hecho que non se ha dado en ningún outro lugar de España. Recibimos ese requerimento para remitir o expediente completo, contestamos ese requerimento, dicindo que o vamos a enviar, pero tamén solicitando que se nos dé a condición de interesados no expediente para ter acceso a toda canta documentación, antecedentes e información previa a ese requerimento. Queremos saber si esta revisión é de oficio ou forma parte de alguna petición que alguén podera facer. Pois parece que aquí o que hai é ganas de fastidiar, e por suposto ganas de destruir nun momento tan difícil como este, no que deberíamos estar todos en construir, en atallar o malo e en albiscar con optimismo futuro. Caritas presentou hoy su memoria de 2019 con cerca de 13.000 personas atendidas. Lo cierto é que en plena pandemia esas cifras sabemos ya que se verán superadas en el balance final de este año. En el comedor social, el año pasado, atendían una media de 272 personas diarias. Durante o estado de alarma, hubo días de máis de 600. En 2019, Caritas Diocesana de Ourense atendía 12.905 personas, una cifra que se quedará muy corta cuando elaboren la memoria de este año. Su atención se ha centrado en tres bloques, acogida y asistencia, atención social especializada y formación y empleo. La empleabilidad de las personas es una firme apuesta que mantienen. A través de este programa de empleo se ha conseguido, con la formación en el puesto de trabajo, 67 inserciones laborales y ha habido tres iniciativas de autoempleo. Es decir, hay tres negocios funcionando a día de hoy con la ayuda de Caritas que se han abierto en este año. También dentro de esta importancia del empleo hemos conseguido, Caritas ha conseguido la acreditación como agencia de colocación. Es una nueva herramienta al servicio de los más vulnerables. En el comedor social, el año pasado, atendían a una media de 272 personas al día. La pandemia ha incrementado y mucho esa cifra. Estos 200 servicios se han triplicado durante la época COVID. Hemos llegado a dar 660 raciones diarias. En la fecha de publicación de esta memoria, la media está en 500, 550 atenciones diarias en el comedor. El comedor social y el programa de acogida integral junto con las Caritas parroquiales han sido las redes que han sostenido el servicio a los más vulnerables desde el inicio de la pandemia, que ha golpeado con más dureza aquellos hogares en los que la situación ya era complicada antes de la crisis. Veníamos de una sociedad en donde veíamos que ya había una cierta desvinculación social, había una cierta vulnerabilidad y estábamos constatando una cierta cronicidad de la pobreza. Esto ha sucedido y algunas de las consecuencias que estamos viendo dentro de esta pandemia y del COVID-19 son consecuencias tan claras como una grandísima disminución de ingresos, un gran aumento del paro, una fractura social que se nota mucho más en los más pobres. Esto que algunos decían de que el COVID-19 nos ha igualado a todos, yo digo que no es verdad porque no es lo mismo pasar un confinamiento en una vivienda de 60 metros que en un chalé con terraza y vistas exteriores y tal. No es lo mismo. Se ha pasado en situaciones muy distintas. Para los nacionalistas la atención primaria es la principal damnificada de las políticas de la Junta de Alberto Núñez. Recuerdan como promesa incumplida de los últimos 11 años el centro de Saúde de O21 que tampoco aparece en ninguna partida de los presupuestos de este año. El BNGA denuncia la política de discriminación permanente del PP con respecto a Ourense. Acusan a Feijó de no haber construido en 11 años ninguna residencia de mayores pública ni ninguna escuela infantil tampoco un centro para la atención a la discapacidad. Para los nacionalistas la atención primaria es la principal damnificada. Recuerda como promesa incumplida de Alberto Núñez el centro de Saúde de O21 que tampoco aparece en ninguna partida de los presupuestos de este año. Non é de recibo que este barrio que aumenta de poboación non teña un centro de saúde de referencia que teñamos o centro de saúde de Aponte non só saturado senón cunhas obras da Intermodal que imposibilitan que de futuro sexa posible calquera reforma enfocada a unha ampliación. Por lo tanto entendemos que esta é unha cuestión sangrante que se suma a moitas outras como que o único centro de saúde construído son 11 anos sexa o do Couto que non leva ni interés aberto e que cada inverno ten goteiras e inundacións. De cara al 12 de julio Presas asegura que el VNGA se compromete a reforzar la atención primaria e a rematar los centros de saúde pendientes. Eso sí en estos momentos y atendiendo al peixón del 86 el que está en vigor en esta finca en la que se proyectou el centro de O21 ahora mismo no podría construirse. Si tivésemos que utilizar un asetivo para calificar o que ten significado o Partido Popular para Ourense sería probablemente o de letal. A herdanza que nos deixe o Partido Popular é singularmente Manolo Cabezas paradigma do pelotazo urbanístico de urbanismo a carta e de tal dimensión que as veciñas e veciños estamos a pagarose todavía a súa factura a factura do desprezo por Ourense do desprezo por os intereses das veciñas e veciños de Ourense e a política do beneficio a 4 ou 5 amigos para pegar pelotazos urbanísticos no con sello. Hoy comenzou a emitirse la tarjeta Sientenova que permitirá a los menores de 21 años viajar gratis en los autobuses dependientes de la Ciutade Galicia desde el próximo lunes. La tarjeta Sientenova comenzou a emitirse hoy en los 92 concellos de la provincia de Ourense donde los menores de 21 años podrán emplearla a partir del próximo lunes 15 de junio y les permitirán realizar viajes gratis en el transporte público que depende de la Junta. La consellera de Infraestructuras y Movilidad de Etel Vázquez mantuvo esta mañana un encuentro de trabajo por videoconferencia con el alcalde de Pereiro de Aguiar Luis Menor para abordar la implantación de este dispositivo en el municipio y en el resto de concellos de la provincia. La tarjeta Sientenova también se implantará de forma paralela en 13 concellos del área de Pontevedra. Se estima que serán alrededor de unos 150 jóvenes de Pereiro de Aguiar y 5.200 en toda la provincia de Urense los que solicitarán esta tarjeta formándose en el uso de una movilidad sostenible y segura de pagos sin contactos. Desde hoy 24 oficinas de abanca de 19 concellos de la provincia comienzan a emitir las tarjetas. Acabamos de mantener una asuntanza de trabajo a través de videoconferencia con el alcalde de Pereiro de Aguiar. O objetivo fundamental de este encontro fue abordar la implantación de la tarjeta Centenova en toda la provincia de Urense. Estamos a hablar de una iniciativa que estaba inicialmente prevista implantar el pasado mes de marzo pero como consecuencia de la situación sanitaria del COVID fue una iniciativa que quedó aliada en el día de hoy ante la situación sanitaria que así o permite tanto reactivar la progresiva implantación de transporte público como también reactivar a tarjetas Centenova que permite viajar los menos de 21 anos de sitio gratuito evita pagar en efectivo pagos en contactos y por lo tanto una iniciativa para avanzar la movilidad segura. El Consello prevé peatonalizar las calles Bedoya y San Lázaro en 2021 por otra parte la Consellería de Infraestructuras llevará a pleno la modificación de crédito de 17 millones de euros para ejecutar el plan de obras. El plan de obras dispondrá de casi 17 millones de euros para realizar la primera fase que contempla la peatonalización efectiva del entorno del Parque de San Lázaro y Concordia así como más proyectos de humanización. El gobierno local llevará al pleno del 18 de junio la modificación de crédito con cargo al remanente de Tesorería del Consello para realizar hasta 37 intervenciones en los barrios de la ciudad a lo largo de 2020 y 2021. Las obras estrella comprendidas en este plan están diseñadas para hacer efectiva la peatonalización. Por un lado está el proyecto de humanización y reforma integral con la instalación de escaleras mecánicas en la calle Concordia restringido ahora al tráfico pero sin adaptación y el proyecto de instalación de plataforma única en las calles Parque de San Lázaro Bedoya hasta Cruce con Valle Inclán Suaquín Lorenzo y Cardenal Quevedo hasta la avenida de La Habana Otras obras serán el acondicionamiento de la Rúa Saltodocan y Rúa Carballo la humanización de la Rúa Do Sol Boavista y Campo Iroas y la rehabilitación de las calles Vallinclán Ramón Cabanillas y Bedoya además de Juan 23 Curros Enríquez y la calle Sainza El Consello de Urens inició las obras de acondicionamiento y de mejora de las zonas verdes del Parque de San Lázaro Las actuaciones buscan devolverle el color y el esplendor a uno de los parques más transitados y emblemáticos de la ciudad Las obras consisten en la sustitución del césped se colocarán aproximadamente 1.100 metros cuadrados de Tepes empezando por los 600 metros cuadrados de la zona baja del parque y terminando con los restantes 500 de la zona alta La acción se completa con la plantación de más de 1.800 geranios Es todo por hoy muchas gracias como siempre por su atención les dejamos con Jorge Rón y el deporte Buenas noches Ellos son Jonathan y Dylan estudiantes y deportistas y cuidan mucho mucho su dieta siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento comidas sanas con verduras legumbres y como no un buen chorro de aceite de oliva en el campo en el campo son muy ambiciosos no les gusta perder ni una sola gota todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota Alteites Abril Comenzamos el tiempo del deporte Noticias Urense y lo hacemos con una de las mejores noticias posibles que podríamos darle El Rally de Orense el Rally de Orense tendrá fecha en el calendario podremos disfrutar del mejor automovilismo nacional un año más La 53 edición del rally se disputará los días 24 y 25 de julio El Rally de Orense será el encargado de abrir el calendario del campeonato de España de la modalidad La 53 edición de la cita saltará la carretera los días 24 y 25 de julio una vez se haya confirmado el borrador del calendario que deberá ser aprobado el día 15 de junio por la comisión delegada de la Federación Española de Automovilismo Un cambio de fecha motivado por la proximidad de pruebas en la recta final del año y un posible rebrote del coronavirus que marcará el inicio del certamen tras la pandemia que ha sufrido España De esta forma el Rally de Orense se disputará por delante del Rally de Ferrol que será los días 21 y 22 de agosto A continuación las pruebas que no perdieron su fecha es decir el Rally Princesa de Asturias en los días 8 al 12 de septiembre Llanes el 2 y 4 de octubre Cataluña 20 y 22 de octubre La Nucía 6 y 7 de noviembre Islas Canarias 24 y 28 de noviembre y Madrid los días 11 y 12 de diciembre En principio esta última prueba no puntuaría para el calendario pero sería de obligada participación y se disputaría bajo el formato de Rally Show Sin duda una extraordinaria noticia el poder tener un rally que recuerden estuvo en duda no solo el Dobrinse sino todo el calendario por la pandemia del coronavirus Además como decíamos en la noticia el Rally de Orense será el encargado de alzar el tron del campeonato de España Hablamos también de fútbol y de fútbol sala porque ya saben unirse club de fútbol y en Vialia están preparando los play-offs están ya entrenando Orense CF y en Vialia ya están en marcha después de tres meses parados por la pandemia El play-off de ascenso en la segunda división B y la lucha por el título en la primera división femenina de fútbol sala son los objetivos de dos equipos que empezaron a entrenar en Oira y en El Pazo respectivamente Los de fútbol 11 tienen más margen Las seis semanas que faltan para el partido ante la rosa permiten a Fran Justo dosificar los entrenamientos Además está previsto que en los próximos días cambiar perdón Además está previsto que en los próximos días cambien Oira por el Estadio de Ocouto podrán así entrenar en Césped Natural el mismo en el que jugarán en Balaidos los partidos del play-off En Envialia también cambia su recinto habitual Las de Morenín no pueden entrenar unos remedios por estar en obras trabajan en el Pazo Deportes Paco Paz hasta el día 26 de junio ahí se enfrentarán al Vurela Además noticia de esta misma tarde el barco pasaba también los teserológicos el equipo de Valdehorras comenzará mañana los entrenamientos para preparar también su sede en final su rival es el Compostela Hasta aquí el tiempo para el deporte por hoy vamos a conocer la previsión meteorológica para un tiempo que parece cambiar en los próximos días Ellos son Jonathan y Dylan estudiantes y deportistas y cuidan mucho mucho su dieta siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento comidas sanas con verduras legumbres y como no un buen chorro de aceite de oliva en el campo en el campo son muy ambiciosos no les gusta perder ni una sola gota todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota Alteites Abril El cielo de Urense alternó hoy nubes y claros con temperaturas que rondaron los 26 grados y que descenderán a lo largo de la noche y darán paso a la inestabilidad atmosférica los próximos días El jueves un centro de bajas presiones situado al oeste de Francia dejará un tiempo inestable sobre Galicia por lo tanto los cielos estarán parcialmente nublados con precipitaciones de norte a sur según vaya avanzando el día Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas sufrirán un ligero descenso Urense estará bajo la influencia de las borrascas atlánticas por lo que la probabilidad de que haya precipitaciones será alta en general y las temperaturas quedarán muy por debajo de lo normal en esta época del año con valores máximos que no superarán los 20 grados y las piernas de la punta y las piernas